¡Je je 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 je! Pase titular y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de LS de perimeter Vamos a continuar! Estamos en diciembre Justo antes de acabar la fase de grupos de la champions Meternos en el mercado de invierno y hacer sobre cosas mas Os voy a enseñar unos mensajes interesantes Si, muy interesantes Que me llegaron al terminar el episodio anterior El primero de todo es que hemos venido a un jugador Vicente Baleano, esto es lo de menos Em.., se ha interrumpido a otra negociacion Esto es, es lo habitual El sancionado, mira, lo vimos en el partido Pero esto ¿Por qué? ¿Esto puede ser en el partido? Pues imagino que sí Pero yo no lo recordaba Alejandro Vázquez, dos meses fuera El que estaba siendo seguramente El mejor jugador de lo que va de temporada Se cae dos meses Ya lo he quitado de aquí, ¿vale? Y aquí he puesto a Guzmán, 55 de media Guzmán, ¿por qué he puesto a Guzmán? Pues porque es el medio centro Que hay para poner ahí Tenemos ya dos medio centros titulares Lesionados Y eso es lo que nos toca, es que no hay más Jugamos contra Valladolid justo antes De enfrentarnos al PSG en la Champions Ese partido carece de relevancia Así que vamos a ir con los titulares Contra Valladolid, porque sí, la liga Está más apretada ahora mismo que la Champions Somos ya líderes del grupo, pase lo que pase Así que vamos a ir con los suplentes Los suplentes van a tener la oportunidad De debutar en la UEFA Champions League Y veremos si ganan Si empatan, si pierden, me da igual Somos primeros ya, pase lo que pase en ese partido Marca Oscar Parra Y marca Alex Cespón Pues vale, 2-0 así, rápido Nada más empezar Bien El Valladolid tampoco nos iba a poner muchos problemas Es una realidad Alex Cespón vuelve a marcar, hace un doblete Ahí está, perfecto Sale delgado Sale delgado Pero dónde está delgado Ah, joder, delgado por Nacho Claro, yo estaba pensando Que era nuestro Nacho No, 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 es el Nacho del Valladolid Joder, me he liado Me he rayado que flipas Oscar Parra ha marcado el segundo Y Alex Cespón que hace un hat-trick, tío Increíble lo de Alex Cespón En su primer partido Como titular, digamos Y doble todo Oscar Parra Gol de Delgado Delgado que ha salido por Nacho Y ha marcado gol No lo sé, muy raro todo Vamos a continuar 5-1 el Valladolid Vale, partido bastante interesante Y aquí lo que vamos a hacer es quitar Al que tiene menos media Carrizo Para poner Al jugador de 55 de media El señor Guzmán ¿Por qué? Pues por razones obvias Es el que va a estar ahora como suplente Así que Mejor tenerlo con buena media A ver cuándo se recupera Yuri A ver cuándo se recupera también Alejandro Vázquez Todavía les queda, ¿eh? Todavía les queda Se han lesionado los dos centrocampistas titulares La verdad es que el juego Se podía ahorrar esas lesiones Pero Ya sabemos cómo funciona Todo lo que te pueda joder Te va a joder Como decía La Champions está hecha Da igual cómo acabemos este partido Que vamos a ser primeros de grupo Así que nada Vamos a ir Contra el Paris Saint Germain Vamos a ir con el equipo suplente Jugamos fuera Jugamos en París En el Parque de los Príncipes Pero me da un poco igual Me he recuperado la lesión O sea, claro Se agradece Se agradece Recuperarme de la lesión Y vamos allá Contra el Paris Saint Germain Vamos Con el equipo suplente Sí, el equipo suplente Que debuta en la Champions Y oye Si puede debutar Sin derrota Sería Sería increíble Sería increíble Calabres expulsado Y Eduard Godal Que marca su primer gol En la Champions Creo No lo sé Me imagino que sí A ver que vamos a Kir El empate Como es normal Porque están con 11 Nosotros con 10 Desde el minuto 8 Vamos a jugar 82 minutos de partido Como mínimo Con 10 Y nada Se ha lesionado Trapp Sale ahora Cuesta Por Guzmán Y marca Cavani Marca Villegaray El empate Y vamos a empatar Contra Paris Saint Germain Con 10 Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Este empate Que nos da la clasificación Como primeros Ya lo teníamos De todas formas Pero bueno 12 puntos Hemos sumado A la fase de grupos La verdad es que no estaba mal Teníamos un grupo Interesante Teníamos un grupo interesante Y no nos ha ido mal Aquí vemos el cuadro De la Copa del Rey Pero el que quiero ver Es el de la Champions Aquí está Aquí está Pero vamos a ver antes Vamos a ver No he visto a mi rival Creo que sí Al final lo he visto Creo que es el Monaco Vamos a ver Los 8 grupos A ver como ha acabado Y quién nos podría tocar El sal que se ha metido Y el PSG ha quedado fuera Con este empate Increíble El PSG fuera de la Champions A ver el grupo era complicado El grupo era complicado Hasta el punto De que estáis viendo Que el PSG se ha quedado fuera Es que el PSG se ha quedado fuera De la Champions Es fase de grupos Increíble Aquí el Madrid ha pasado Con el Marsella segundo Nos podría tocar el Marsella Liverpool y Atlético de Madrid No nos puede tocar el Atlético de Madrid Lacho Tottenham Nos podría haber tocado el Tottenham Barça-Borussia Dortmund Nos puede tocar el Borussia Dortmund Bayern-Milán Pues nos podría tocar el Milan City-Mónaco Nos ha tocado el Mónaco Creo Si no me llevo Con nos ha tocado el Mónaco El Villarreal por cierto Ya está tercero Y en el grupo H El último El Vitorio-Aguimaraes Pues nos podría haber tocado El Vitorio-Aguimaraes Tío La Juve última En ese grupo No entiendo nada Sí, nuestro rival es el Mónaco Ya estáis viendo los enfrentamientos City-Dormund Bayern-Atlético de Madrid Real Madrid-Tottenham El Orca-Mónaco Chelsea-Marsella Barça-Milán Lacho-Vitorio-Aguimaraes Y Liverpool-Salke-04 Joder La eliminatoria del Lacho-Vitorio-Aguimaraes Es que me parece de risa Me parece de muchísima risa Pero vio al torneo Ok Bien Correcto La Vitorio-Aguimaraes Tío, de verdad ¿Qué hace ese equipo a la Champions? ¿Y qué hace ese equipo? Segundo en un grupo En el que está la Juve Que ha quedado última No entiendo nada En serio No entiendo nada Vamos ahora contra el Depor Veis que somos líderes en ese momento Con tres puntos de ventaja Con el Atlético de Madrid También estamos en octavos de Champions Pasando como primeros del grupo Bien De momento Bien Bastante bien Eliminamos al Madrid También en el anterior episodio Estamos muy bien Vale No nos podemos quejar Germán Ávila Petición Y además Portero Germán Ávila Como mínimo Tienes tres porteros por delante Así que no Lo tienes complicado Lo tienes complicado Para jugar Crack Vamos contra el Depor Vamos con el equipo titular Una semana antes Enfrentarnos al Madrid Vamos a ver los goleadores Tío Alex de Spon Se ha colado ahí Entre los goleadores Con ese hat-trick No teníamos a nadie ahí Entre los primeros Y Alex de Spon Con el hat-trick Que ha hecho antes Frente a Valladolid Se cuela ahí Entre los primeros goleadores De la liga Pues a ver si hay suerte Sigue marcando Y sigue subiendo En esa clasificación Pero vamos Que Alex de Spon Tío Es suplente Y ahí está Ahí está Con sus siete goles Máximo goleador Del equipo de liga Me ha quedado en agujo Estamos bien ¿Sabes? Nacho de penalti Nacho de penalti Empata Y ahora pues El gol de Alex de Spon Para que siga subiendo Pues Siempre entra Siempre entra Ese gol No No, no, no entra No, no Empatamos con el Depor Empatamos con el Depor Sí Muy bien Muy bien Pues mira Les hemos metido Un punto de ventaja Al Atlético de Madrid Y no me preguntéis cómo A ver, sí Si me lo podéis preguntar Hemos empatado a nosotros Al Atlético ha perdido Por lo que Hemos aumentado la ventaja En un punto ¿Casualidad que el Atlético Haya perdido? Pues sí Casualidad Imagino No sé No sé qué Qué partido ha jugado Ni contra quién Pero No nos sale aquí No me voy a poner a buscar Contra quién ha perdido Al Atlético Pero vamos Que ha perdido Y está a cuatro Y el Madrid A seis Y contra el Madrid Nos enfrentamos ahora Contra el Madrid Otra vez El Madrid tendrá ganas De revancha Después de la Copa Pero Me da igual Vamos a ganar seguramente ¿No? Sí Molaría Molaría ganar el Madrid Bueno aquí hay dos ofertas más Que hemos aceptado No creo que Ninguna llegue a nada Pero Nosotros hemos aceptado ¿Vale? Nosotros cumplimos Y ya pues es el juego Que tiene que cumplir El que decide Si podemos vender A ese jugador o no Como veis Al primero de ellos No A Mateo Carrizo Pues habrá que verlo Pero a Flavio Saavedra No le apetece venderlo Es así Jugamos contra el Madrid Vale Último partido Antes el parón invernal Y vamos allá Tío Lorca Real Madrid A por el Madrid Otra vez Tío Intentar ganar Al Madrid Otra vez más Es que de hecho A la Copa Les hemos ganado Los dos partidos El Madrid Me va con una alineación De risa ¿Quién es Feu Yassir? Ese jugador es del filial Es de Castilla Si no me equivoco Y después hay un González De delantero centro Que tampoco sé quién es Claro Es que el Madrid Sale a reírse Y al X-3 Le cuela 2 Es que le cuela 2 Tío Ahí está Joder Y el Madrid Que va a volver a Joder Me reía de Feu Yassir Y ahí está Marcando su gol Feu Yassir Marcando su gol Pues ahora lo vamos a ojear Quiero saber qué media tiene Vale Simplemente Curiosidad Puede ser Jugador de Castilla Como digo Pero creo que no No lo hubiera jugador Para el primer equipo de Madrid Yo creo que Madrid Pues ha hecho rotaciones Y le ha salido mal Entiendo que Que ha sido eso A ver Argentino Contrato finalizado en 7 meses Mira Podríamos ficharlo Es coña Vale Es coña Que todavía Algunos se lo creen No voy a fichar a nadie Ya lo sabéis Y Calabrese Que se queja de su puesto en el club A ver Su puesto en el club Es que tan expulsado Antes Ese es tu puesto en el club Tío Juegas un partido de Champions Y le expulsan A los A los Cuánto A los 8 minutos Creo que ha sido Una roja directa En la Champions En tu debut En la Champions Joder Calabrese Controla un poco Tío Controla un poco Cortés Sube 75 de media 75 ya Nos estamos metiendo Medias bastante Interesantes De hecho Si ese jugador No tiene Un buen potencial Si Si que lo tiene Vale Nada Tiene Tiene buen potencial Pero Iba a decir Que si no tiene Buen potencial Seguramente Este ya casi Al máximo De De su De su potencial Nacho Camacho A ver Nacho Camacho Nacho Camacho Nacho Camacho Esa rima Tío Esa rima Puede matar Nacho Camacho Atrás A la izquierda Nacho Camacho 40 de media Mira Si te quieres ir Vete Si te quieres ir Vete Tío Me viene bien Subir jugadores Y tal Y venderlos Pero tío Que tienes 40 de media No te voy a subir Con 40 de media No ahora Quizá al principio De la serie Si Pero ahora Con 40 de media No te voy a subir Xavi López ¿Se van a poner pesados? Pues si Tiene toda la pinta Xavi López En cuanto manda mensaje Uno tío Empiezan todos Veis Este si Este si No tiene No tiene un 60 de media Pero mira Es más interesante Que el otro Vale Es más interesante Que el otro Pues nada Seguimos con los entrenamientos Vamos a vendernos En el mercado de invierno No vamos a vender a nadie En el mercado de invierno Porque vamos a aceptar ofertas Y las va a rechazar el juego Y ya está Pues tendremos la copa Eso si El mes de la copa Es el mes de enero Y habrá que ver Tío Habrá que ver Que tal nos va en la copa Espero que bien Contrato aceptado De Xavi López Más mensajes ¿Qué me quieres decir? Una oferta quizás Otro jugador que quiere irse Por favor Dejadme en paz Tío Van a llegar ahora 4.000 mensajes De jugadores Que quieren subir Y de esos 4.000 Uno va a tener Una buena media Y un buen potencial Y los otros van a tener 40 de media 30 y pico Y me voy a cabrear Galeano se va Correcto Flavio Saavedra Le llega la cuarta Oferta ya Si no me equivoco ¿Vale? Aquí solo salen 3 Porque solo pueden salir 3 Pero es la cuarta Oferta que llega ya Por este jugador Y es la cuarta Oferta que acepto Por este jugador Y no sé si se va a ir Godal que dice Que el periodo de traspasos Está abierto Pues muy bien Está abierto Gracias por informarme Pero no te voy a vender Es de la realidad ¿Vale? Muchas gracias Por informarme De que se ha abierto Pero es que no te voy a vender ¿Tiene futuro Godal en el Orca? Ya están los mensajitos De la directiva Ya están los mensajitos De la directiva Pues sí Sí que tiene Sí que tiene futuro Tío Sí que tiene futuro Se ha interrumpido Las negociaciones De uno de los traspasos Que raro No me lo esperaba Para nada Y ahí tenemos ya El primer rival En octavos Bueno el único rival En octavos Vaya Las palmas Otra oferta Que vamos a aceptar Y otra oferta Que no va a llegar a nada Ya lo sé Pero bueno Es evidente Que no cuentas con él Y convendría Que le enseñaras La puerta de salida Porque su salario No es precisamente bajo A ver A ver A ver Junta directiva Vamos a valorarlo Vamos a valorarlo Jugador que más partidos Ha jugado Ripoll 26 Partidos Que ha jugado Eduard Godal Eh 8 No pues igual Si es verdad Que no Igual si es verdad Que no cuento demasiado Se ha jugado con él Pero es que el resto De suplentes No llevan más partidos Es el partido Que llevan Esos son los partidos Que llevan la mayoría De los suplentes Y él es reserva Ni siquiera es suplente Está jugando más De lo que debería Por las lesiones Que está habiendo Y aún así Se está quejando Es que yo no puedo Hacer más Yo no puedo Hacer más Ese jugador ahora mismo Tiene el rol De jugador reserva Tío Es el quinto centrocampista Del equipo No te quejes Tío Estás teniendo bastantes minutos Para ser el quinto centrocampista Y también hay que decir Que está dando mucho rendimiento Para ser el quinto centrocampista Y para tener la medida que tiene Hay que ser sinceros Vamos a ver Un mensaje Juvenil finaliza su contrato Nacho Camacho Vete Nacho Camacho Con 40 de media Vete Adiós No me interesas Más mensajes ¿Qué? Oferta de traspaso Que debe ser rechazado Juego recuperado Mira Qué maravilla ¿Será Yuri? ¿Será Alejandro Vázquez? No lo sé Alejandro Vázquez no Porque eran dos meses Es Yuri Es Yuri Por fin recuperamos a Yuri Y ahora Tío Está para este partido No Vamos a darle un partido Más de descanso Pero ya el siguiente Seguramente Sí que juegue Vale Vamos a dejar la copa Para los titulares Vale Vamos a intentar asegurar la copa Y en liga Pues que juegue los suplentes Y ya está Los laterales ya 89 de media Oscar Parra 90 Y yo sigo siendo Que más media tiene Y yo no me he puesto Nada raro tío Para tener más media Para ser el jugador Con más media del equipo Pero No sé La evolución de los jugadores Es la que es Y yo ahora mismo Tengo 91 de media Y soy el jugador Con más media del equipo Además el capital Y el entrenador Soy todo Soy todo tío Tripol Marca El primer gol A las palmas Tío Marcar fuera es importante Siempre en una eliminatoria Y Ripol lo ha hecho Sale Martín Pastor Algún día marcará gol Algún día Sale Yuri Y tiene sus primeros minutos Después de la lesión No marca gol Pero bueno Amarilla para Álvaro Eso nunca falta Eso que nunca falta tío No hay episodio En el que no le saquen a Amarilla Igual se lo hay Pero Pocos Tiene que haber pocos Otra negociación Que se rompe Que asco de juego En serio Que asco de juego Es que está mal hecho Es que este juego Está mal hecho Tío El tema de los traspasos De las ventas Sobre todo Está mal hecho Es que está mal hecho Flavio Sabedra ha vendido Pero eso es verdad tío Eso es real No lo sé Vamos a imaginar que sí Oferta por Mario Gavas Del Olympique de Lyon 96.400.000 El Olympique de Lyon Es capaz de pagar 100.000.000 Por un jugador Me sorprende Bastante Bastante Se voy a hacer Media 70 Media 70 Goles marcados 1 Contra nosotros A ver No estoy diciendo Que lleve un gol en general Digo que nos ha marcado un gol No la verdad es que no No lo he explicado muy bien Pero vamos Que ahora con la explicación Posterior Si no Se entiende un poco más Llevamos Uff Vale 15 minutos tío No sé Estaba un poco perdido La verdad Estaba completamente perdido tío Vale Guzmán fuera ya Evidentemente Y aquí vuelve a entrar Alex Cespón De momento Ya entrará En algún momento Andrade Cuando se recupere también Alejandro Vázquez Ahora mismo Andrade Pues seguirá siendo titular Vamos a continuar Vamos a por el siguiente partido En este caso de Liga Juega los suplentes Contra el Español Cuatro puntos sacamos Al Atlético de Madrid Y estamos a tres partidos De cerrar la primera vuelta Podemos cerrar la primera vuelta Como líderes Eso es una realidad Marca Álvaro Marca Álvaro ¿Cómo se llama este Álvaro tío? Álvaro Uff No recuerdo el apellido Álvaro García quizá No lo sé Bueno Todos sabéis quién es Carlos EZ Ha empatado Y Alex Cespón Ha hecho el segundo Alex Cespón Está que se la saca Está que no para De marcar goles Tío Un hat rigantes Un doblete después Ahora otro gol Era el español Alex Cespón está Arriba En el top Ahora mismo está en el top Está Alejandro Vázquez Y Alex Cespón También estaba por ahí Pero es que Con la lesión de Alejandro Vázquez Es que Alex Cespón Se ha puesto en todo lo alto Y está siendo el mejor De la temporada Y está siendo el mejor De la temporada Está haciendo buenos partidos Marcando muchos goles Está siendo el mejor Tío Es así Y espero que sea así El suplente Pero así como suplente Nos está ayudando muchísimo Sobre todo la liga En la liga Juegan muchísimos partidos Los suplentes Al fin y al cabo Entre las eliminatorias de Copa Las eliminatorias de Champions Bueno Incluso los partidos En fase de grupos de Champions Los suplentes Acaban jugando Muchos partidos de liga Y es importante Que haya uno que sobresalga Uno que tire del equipo Y es Alex Cespón El que está tirando Incluso cuando ha jugado Como titular Pues ha estado tirando También al equipo titular Lo está haciendo muy bien Y espero que siga así Durante el resto de la temporada Vamos contra las palmas El partido de vuelta La liga ha sido 0-1 0-1 No es un grandísimo resultado El 0-1 Pero nos da esa ventaja Que espero que podamos aprovechar Para eliminar a las palmas Vamos allá Partido de vuelta Nos vale con no perder Marca Nacho Empata Zequiel Vale Correcto Si Ahora mismo con un gol Las palmas no se elimina Pero marca guardia El 2-1 Ahí está tío Guardia en su mejor temporada Sin duda Avendaño marca el 3-1 Ripoll Hace el cuarto Y con un 4-1 Vamos a cerrar la goleada A las palmas Y nos vamos a clasificar Para los cuartos El Atletic Que le ha metido 5 Al Valladolid No me quiero encontrar Al Atletic La verdad No No me gustaría Encontrarme a Al Atletic La verdad No Joder Mira Lo encontramos ahora Pero en liga Vaya tela tío Estoy diciendo Que no me gustaría Encontrarme a Al Atletic Toma ahí El siguiente partido Contra Al Atletic Pues nada Le ha metido 5 Al Valladolid Nosotros le hemos metido 4 de las palmas Igual son ellos Los que tienen que tener miedo Nos cambian un partido No se cual Y ahora En cuanto paremos Contra Al Atletic Bueno No hace falta parar Vemos ya Que el siguiente rival El rival en cuartos Es la Real Sociedad Que además Está siendo Uno de los principales rivales En la liga Otra negociación Que se rompe Vaya No me lo esperaba Y sancionado El Aison Que se va a perder El partido este de liga Se lo iba a perder igualmente Porque no iba a jugar Porque este partido Es para los suplentes Es lo que digo Los suplentes en liga Tienen bastante importancia Y esto a lo mejor En la primera temporada De segunda división Y tal Pues los suplentes No jugaron mucho Pero cada vez juegan más Cada vez hay más competiciones Ahora mismo tenemos Las Champions Tenemos la Copa Y los partidos de liga Que hay entre Champions Y Copa Pues acaban jugándolo siempre Los suplentes Carlos EZ Ha marcado gol Y Carlos EZ Vuelve a marcar gol Le hace un doblete Y ahora es el Atletic El que tiene miedo El que está Perdiendo Por dos goles a cero Que pueden ser tres Con ese de Eduardo Dall Ahí está Perfecto Tres a cero Victoria frente al Atletic Y seguimos siendo líderes De la liga 1-2-3 De la liga 1-2-3 Iba a decir No He dicho De la liga 1-2-3 No De la liga Santander Somos líderes Y creo que con esa victoria Cerramos la primera vuelta Como líderes No estoy seguro Pero creo que sí Creo que con esa victoria Y ha faltado un partido Cerramos la primera vuelta Como líderes No estoy seguro No estoy seguro Pero diría Que sí Tenemos ahora La partida Contra la Real Sociedad ¿Vale? Uno de nuestros mayores rivales En la liga Como decía antes ¿Quién nos podría haber tocado? Vale Estoy ya por curiosidad Vamos a ver ¿Quién nos podría haber tocado? En lugar de la Real Sociedad En esta eliminatoria de Copa Me gustaría saberlo Oferta por Calabres 67.800.000 del Madrid Bien interesante Interesante No lo vamos a aceptar Pero es interesante Es bastante interesante Y vamos a verlo Vamos a verlo El cuadro de cuartos ¿Y qué equipos quedan? Está el Leganés Está el Atleti Que le han metido 6-1 En el Global Valladolid Está el Atlético de Madrid El Valencia El Barça Y el Sevilla Faltan así como equipos gordos El Villarreal Que realmente Si el Villarreal Entrase por el Leganés Sería una de las copas Más complicadas De la historia Yo diría Porque serían 8 equipos Muy gordos Y evidentemente Falta el Madrid Al que hemos eliminado nosotros Pero falta Si quitas la Real Sociedad Y el Leganés Y metes al Madrid En el Villarreal Sería una copa de locos Sería una copa de locura Una copa muy competitiva A ver si hay suerte Que hay en Barça y Atlético Y nos quitamos a los gordos Y bueno Nos quedamos contra el Sevilla Y el Valencia No, sería maravilloso Pero También complicado De que ocurra Vamos a enfrentarnos nosotros A la Real Sociedad Vamos a ver hoy El partido de ida El siguiente El de vuelta Lo veremos en el siguiente episodio Y vamos a ver Qué tal Real Sociedad Lorca Y con el objetivo De marcar goles fuera Y está Ripoll Tazaef Tazaef de penalti ¿Quién es Tazaef? Y bueno Pues nos complica un poco La clasificación Para semifinales Pero hay que recordar Que nos queda un partido en casa Que es el de vuelta Y que podemos hacer cosas ahí Vamos a ver Estas ofertas Uy Vamos a aceptarla Me gusta aceptar Pues nada Pues se perderá El partido de vuelta Y ya está Alejandro Vázquez Se ha recuperado Volverá a la once Y nada más por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós